Hey chicos que tal como van todos Bueno dale papá Saludamos a la Peppol Carrita sin colisión Atención que tenemos una carrita sin colisión Bueno ya saludamos a la Peppol Saludamos a la Peppol por las dudas otra vez Pero creo que no lo he hecho Un saludito especial para mi nuevo amigo y suscriptor Troyboy que es un chico nuevo de Panamá Me ha dicho que es de Panamá Ya tengo como 3 suscriptores de Panamá Y me alegra muchísimo Y ojalá tenga muchos más Que me ha dicho Soy tu fan, soy tu nuevo suscriptor Por favor salúdame Bueno Troyboy muchísimas gracias por estar en mi canal Por haberte suscrito Y muchas gracias por esos likes que me dejas Y por tus comentarios Realmente te lo agradezco Y espero que continúes por acá Y siempre que estés por acá dejando tu comentario y tu like Yo te voy a saludar Y también un saludito para nuestro amigo Boris Que también es de Panamá Y hace ratito por ahí que no lo veo No sé si sean amigos o tengan algo en común Pero bueno me alegra bastante que estés por ahí A ver Jan Chaplay Tenemos una carrerita que es sin colisión Como ya lo dijimos al principio de este video Y es una carrera a ver a cuantas vueltas A cuantas vueltas es esto A dos vueltas Dos vueltas y cada vuelta tiene 21 puntos Así que yo espero al final de todo esto Terminar primerito En lo que todos queremos Tú quieres, yo quiero Bueno yo no sé si tú quieres Pero yo sí que quiero A ver Jan Chaplay Dale, dale, dale Que vamos por esa meta Eso es lo que quiero Lo están pitando Pensé que me estaba pitando alguien desde atrás Y dije, uh, está muy pegado Pero luego parece que no Vamos, tenemos un salto para donde Ya veo para donde hay que ir Epa, epa Que tengo alguien delante mío Yo pensé que iba primero Pero no, hay alguien que está delante mío Maldición, eso es muy malo Eso es muy malo Tener a alguien delante mío Es demasiado malo Allá va, ya lo veo Allá lo veo ir Pero no importa Vamos a confiar en que el loco se le va a pegar Y que yo no me lo voy a pegar Y que luego lo voy a alcanzar Y que luego pim pum pim pam Y tenemos un cuadro Un piso que es multicolor Parece, oye Podríamos alquilar este piso Como para una escoteca, ¿no? El día que nos hagamos una farra Una rumba Una fiesta Vamos a alquilar un piso como estos Y van a ver como nos vamos a volver de locos todos Ay, 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 ancha por favor Aquí ya empezamos en las curvitas Pegándonos como siempre Para eso están las vallitas Para pegarnos, pegarnos Y así evitar irnos Porque si no Yo me iría todo el tiempo al hueco Eso lo hemos denominado el hueco Todo lo que esté de la carretera hacia abajo Va a ser el hueco Así esté el agua Así esté la ciudad Así esté el desierto Todo va a ser el maldito hueco A ver amigo ¿Por qué no me esperas por favor? Son seis segundos los que me lleva este hombre Y parece que Son indescontables Porque no se deja alcanzar este loco A ver Punto ¿Dónde estás? Punto Ya te veo Punto Tenemos un container acá Parece que hay que pegarnos contra ese maldito container No, 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 no No voy a reaparecer No voy a reaparecer Iba a reaparecer Pero no hace falta Mira el punto está acá No sé para qué era la rampa esa Pero bueno En fin El tema es que No me ha perjudicado Y ahora Tenemos unos balones suspendidos No sé Cómo quedan suspendidos en el maldito aire Como si nada Realmente Por un tema de Pura gravedad El balón debería estar pegado al piso Y no suspendido en el aire Pero bueno Pues en GTA Todas esas cosas Suelen pasar Y el amigo que se me va El amigo que se me va A qué hora son 14 segundos Me ha doblado el tiempo En menos de nada Mira que tenemos como una rampa allí Ah, no Es que la segunda vuelta Sí La segunda vuelta Y este hombre parece que no se la va a pegar definitivamente No, 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 no No Es que no Es que no Yo ya estoy viendo que no lo voy a alcanzar No sé que el hombre se lo hubiera pegado Pero no Eso es imposible Es más fácil de que me la pegue yo Y que me la vuelva a pegar Antes de que esta gente se la peque No Es que siempre, siempre Hay algún professionalization por ahí Y es complicado Cuando tenemos algún professionalization en la carrera A ver amigo mío Que soy segundo entre 4 jugadores Que no me gusta No me gusta Pero pues bueno Tenemos que conformarnos Porque no siempre se puede ganar Pero por favor Yoncha por lo menos Es que cada vez me aumenta más Mira ahora son 18 segundos Pasamos de 6 segundos y pico A 14 segundos Ahora son 18 segundos Luego cuánto va a ser Media hora Pero viejo por favor ¿Por qué no te dejas alcanzar un poquito? Solamente un poquito Déjame verte las luces Aunque sea Aunque sea viejo Dale Vuela Yoncha play Vuela Yoncha play A volar paloma Dale 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 A ver A volar Paloma Mira ya Tenemos el piso Luminator Oh si señor Que tal Si mira Resulta que voy a hacer una fisa Necesito un piso Como para Poner A todo el mundo loco Si mira Tenemos el blanco con negro Tenemos el azul con blanco Tenemos el rojo con negro Y tenemos un verde bien bonito Solamente decide cuál Pues no sé Mira El verde Luminator Estaría como bueno Sobre todo para la oscuridad Pero No No me imagino con una resaca Viendo ese piso Todo iluminator Realmente Debe ser medio Medio mareol ¿No? Medio mareo Medio mareo A ver Yoncha ¿Qué pasa con el loquillo? No es que el loquillo Yo creo que ya va a terminar No todavía No ha terminado Pero Ya próximamente Termina Cuando yo diga Un, dos, tres Yo No ha terminado todavía Un, dos, tres Ya Pa No termina No termina No termina No termina No termina Pero Por favor Si se quedan tres puntos Si termino ahí Ahí termino Bueno ha terminado el primero Y parece que Yo voy a terminar Segundo A ver ¿Cómo es que era esto? Pues 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 Bueno Pues no era una cosa Del otro mundo Era lo más de Es que ni siquiera Hay necesidad de tomar La rampilla Ni nada Mira el balón que se mueve Bueno Ahí está la meta Pum Yoncha play Ha terminado Segundo Es lo que hay Es lo que hubo Bueno nada chicos Finalmente Hemos Terminado Segundo No sé en qué momento El primero Se me ha ido De hecho Tal vez siempre estuvo Primero Yo no me di cuenta Pero pues bueno Es lo que hay Así que nada chicos Ya saben que si les ha gustado La calorita Que pueden dar like Que se pueden suscribir Que pueden compartir Que tengo facebook Que tengo twitter Y nada Nos vemos en un próximo Videito Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.